Tengo mucho chisme que contarles porque muchas cosas han pasado en las últimas dos semanas Pues resulta que tenía ya casi todo listo para mudarme con mi familia a Colorado Registré mi negocio ahí, estaba a punto de firmar un contrato con una cocina comercial Solicitud entregada para rentar una casita, camión de mudanza reservado O sea, todo, todo, todo listo Pero por razones que ahora mismo no les puedo compartir a detalle De momento no me puedo mudar ya que tengo que lidiar con unos problemitas que surgieron aquí en Carolina del Norte Algún día les contaré todo el chisme Pero como tengo que salirme de mi casa en un par de semanas Pues decidí comprar una casa aquí en un pueblito cerca de Raleigh Carolina del Norte Y me mudé a mediados de octubre Bueno, si todo con la inspección sale bien Ahí continuaré con mi negocio y el departamento de salud tendrá que venir de nuevo a inspeccionar mi cocina Algún día regresaré a Colorado